JR Maquinarias, importaciones y representaciones en el mercado desde 1980, máquinas dimensionadoras verticales de tableros de madera y vidrio, enchapadoras automáticas de canto, chapa de maderas, PVC, ABS, maquinarias para el almacenamiento, exhibición de alfombras, cables eléctricos, neumáticos y unidades para la medición de corte de estos, servicio post-venta, instalación y mantención para todos los equipos, así como stock de repuestos. Huelen 92 Providencia, Fono 22354142, jri.manqueweb.net